Dicen que los cochabambinos somos envidiosos, egoístas, malditos, el último que me ha dicho eso, le he reventado. Pero también somos querendones con la gente que queremos, ¿no ve? Recibimos de esta manera. Adelante papito, pasa nomás mamita. ¿Cómo estás hermano? ¿Cuánto cuesta casarita? Y siempre hablamos con diminutivos. Bien chiquito tu laguita. Ponen aliacitos. ¡Qué bonito tu autito! Ya hablamos quechua casi todo el tiempo y sin darnos cuenta. ¡Qué linda está tu aguita! Esta sopa está laca. ¡Ucha! Ya ha venido el cuento quepi. A ver, no seas eichada. Ya pa' no puedes casar. Bien, Dic, siéntese cochala, ¿no?